No, this level's to it, you and I, no, bitch, be humble Bitch, holo, bitch Bitch, holo, bitch Bueno manga de negros de verdad le está gustando esta teoría Y la verdad a mi también hasta yo la estoy escuchando en mi canal jajaja Y eso que ya me sé la historia pero bueno como tanto Les gusta a mucha gente y a mi también decidí que estaré actualizando esta teoría constantemente Hasta que me quede sin ideas y bueno sin nada más que decir que comience esta negrada Bueno lo que escucharon recién fue escrito antes de que todos empezarán a molestar con la teoría Y empezar a spamear que subiera la teoría y la verdad si que molesta ya que pregunto algo Y los primeros comentarios que veo son sube naruto anbu digo un problema que me paso Y lo primero que veo es naruto anbu la verdad si esto sigue así Aunque me llene de visitas voy a tener que terminarna y la verdad no me importa Si todos se quejan si siguen así de spammers voy a terminar la teoría Y bueno sin nada más que decir que comience esto No olviden suscribirse y dejar su like que es me motiva a subir más negros Y sin nada más que decir que comience Parte 5 comienza Antes de que empiece esta negrada solo quería decirles que este capítulo fue escrito Con las ideas que dieron mis suscriptores en el último video Y bueno solo quería decirles eso si veían algo raro en este capítulo jaja Dios mío pensaron los dos angus mientras que sentían como su corazón iba a explotar Cayendo al suelo con espuma en sus máscara que salía de su boca Si técnica poderosa dijo feliz naruto mientras saltaba Maldita sea perro hicimos a un monstruo dijo gato mientras que caía inconsciente Maldición metí la pata de seguro ahora todo anbu estará en peligro con el aquí dijo Mientras intentaba pararse pero fue tirado al suelo por kitsune que lo estaba abrazando Gracias perrito kun dijo kitsune con la voz más tierna que había escuchado en su vida Al demonio no aguanto más dijo mientras caía muerto por la lindura de su nuevo aprendiz Oye me olvide decir que yo voy a ser el segundo En entrenar a kitsune kun gritaba gai que entró corriendo pero se frenó de golpe Al ver como alguien estaba usando una de sus técnicas favoritas y le sabía mejor que a él Maldición la juventud de hoy en día es increíblemente tierna gritaba mientras caía inconsciente por tanta lindura Naruto que estaba mirando como sus sensei eran derrotados por él tan fácilmente Levantó sus aires al cielo y gritó Soy super poderoso todos caen ante el gran Naruto dijo Y se puso las manos en la máscara donde estaba su boca y con una risita bonita Por poco ya arruinó lo que Iji y Dragon Kun me habían dicho Menos 30 minutos después Podemos ver como el anbu gato Perro despertaban luego de una bomba atómica de ternura Perrito chan está bien le pregunto a Naruto con una voz tierna a perro Ah así si estoy bien Nota del creador Naruto ya se había quitado la pijama de kitsune barra zorro Fin de nota Donde está gato preguntaba perro mientras se tocaba la cabeza que quería explotar sin ninguna razón Naruto señala al lado izquierdo de donde estaba perro MMMMM Que diablos paso se preguntaba gato a nadie ya que se estaba agarrando su pecho Mientras sentía como su corazón latía a mil por hora Fuimos noqueados por la técnica más mortal de todas MMMMM Kitsune como se llamaba Kitsune Técnica asesina modo tierno Eso mismo pensé que mi corazón iba a explotar Dijo perro mientras suspiraba Dios mío la juventud de hoy en día solo hace Que mi juventud se encienda más MMMMM Ya vuelvo Daré dos mil vueltas alrededor de la aldea Gritaba Gai mientras sonreía haciendo que Naruto se asuste Gato chan PJ sensei me sigue dando mucho miedo Decía mientras abrazaba abrazaba por detrás a gato como protección Haciendo que esta debajo de su máscara Se sonroje ya que el pequeño estaba tocando algo que nadie había tocado antes Así es Naruto sin querer estaba tocando uno de los pequeños de gato Tranquilo Kitsune chan yo te voy a proteger de ese monstruo Dijo gato sin prestarle más atención a el toque del pequeño Y lo abrazo haciendo que este se ponga feliz Y ronroneara al ser acariciado por gato Dios mío si esto sigue así me voy a volver más adicta A esto pensaba gato mientras tenías ganas de comer a besos al pequeño Gai que no le dio atención a lo que hablaban del salió Corriendo a una gran velocidad mientras que Naruto lo miraba con miedo Bien Kitsune kun que te parece Si me ayudas a traer todas mis cosas al apartamento del lado Preguntaba gato mientras se levantaba y se estaba por dirigir hacia la puerta Pero fue frenada por un tirón en sus ropas Y al mirar vio que era Kitsune que le estaba intentando decir algo Mientras que bajaba su cabeza y jugaba con sus ropa Quiero que gato se quede conmigo Dijo Naruto con una voz tierna Mientras que baja la cabeza de la vergüenza Ya que es la primera vez que él le pedía algo a alguien Y de verdad estaba un poco asustado de que le dijeran que no Gato al escuchar como Kitsune le pidió que se quedara con él En su departamento una flecha Le atravesó el corazón Mientras que corazones le salían por los orificios de la máscara Dios mío es demasiado tierno dijo gato Mientras abrazaba a Kitsune con mucha fuerza Que tierno que eres como le voy a decir Que no a algo tan tierno dijo Mientras movía a Naruto para todos lados Haciendo que este se asuste ya que estaba siendo asfixiado Maldita gato suertuda Yo siempre quise un hermanito Y tu tienes la suerte de que te eligiera a ti Pero no me voy a dejar ganar Voy a hacer lo imposible para que Kitsune Me llama hermano dijo Pero mientras salía corriendo del apartamento Y cambiarse al apartamento del lado antes de que Gai le gane Gato al escuchar lo que dijo perro Sonrió ya que desde que llegó a Angu el estúpido Es siempre que ella hacía algo Él lo hacía mejor Hasta en Kenjutsu era mejor que él Pero hace unos meses lo logró superar Y eso la hizo feliz Pero solo en eso en todo lo otro El tonto ese le ganaba siempre Y ahora que ella tiene a esta pequeña hermosura Quiere decir que le ganó en otra cosa a perro Gato al dejar de pensar de eso se acordó Que ella estaba abrazando a Kitsune Y estaba por seguir abrazando al pequeño Pero al verlo y ésta dio una cara de miedo Al ver como Kitsune tenía espuma Saliendo de su máscara Y parecía que tenía el cuello quebrado No te mueras Kitsune Kun dijo gato asustada Pero de la nada lo que ella estaba viendo Se esfumó en humo Y lo que estaba abrazando Era el peluche de zorro que tenía Kitsune antes Ja ja jutsus poderosos Gritaba Kitsune Mientras salía de debajo de la cama Haciendo que la cara de gato debajo de su máscara Estuviera toda blanca Y sin saber que había pasado ¿Qué demonios acaba de pasar? Preguntaba en su mente gato Mientras miraba a Kitsune Y después al peluche Y eso lo hizo unas cuantas veces más Antes de darse cuenta que pasó Una ilusión Pregunto en shock Gato mientras miraba a Kitsune No eso sería imposible Si hubiera sido una ilusión Lo hubiera notado Creo que fue un enje Gato miró a Kitsune Y suspiro Este niño es muy tierno Y todo lo que quieras Pero la verdad Ya me está dando miedo De enseñarle algo Esto Kitsune Kun ¿De dónde aprendiste de hacer eso? Preguntó queriendo saber Cómo sabía Cómo se usaba ese jutsu Cuando Jiji Cuando Okage-sama Me trajo aquí Vi como ambos superpoderosos Hacían jutsus superpoderosos Y yo quería hacer jutsus superpoderosos Gritaba Mientras hacía Las mismas señas de manos Que hacían los ambu Y otro Kitsune Había aparecido Al lado del Kitsune Que miró sorprendido Al ver lo que había Al lado del L Gato al ver lo que hizo Kitsune Abrió la boca Y empezó a llorar Oh por qué me pasa esto A mí hasta un niño tan pequeño Puede hacer un jutsu Que yo no puedo hacer Dijo llorando Gato Naruto que estaba mirándose Con su copia Empezó a reír Y se abrazaron Con mucha fuerza Amigo gritó Naruto Y de un segundo a otro La copia de Naruto Había explotado Naruto se quedó mirando En shock sus manos Y el humo que se estaba yendo Y unos sollozos Empezaron a escucharse Mate a mi amigo Dijo Naruto Mientras lloraba Y se iba corriendo A abrazar a Gato Que estaba llorando Y los dos empezaron A llorar abrazados Haciendo que Gai Que estaba por entrar Gritando sobre cosas De la juventud Pero al ver la situación Que estaba pasando Se puso pálido Yo me voy Dijo corriendo de vuelta Por donde venía Ya que no era bueno Con la gente Que lloraba La verdad Si se hubiera quedado Más tiempo También hubiera empezado A llorar solo Por ver llorar a los demás Timeskip Ya habían pasado Unas horas Desde que salieron De los departamentos Ambu Y ahora le estaban Enseñando a Kitsune Todos los lugares De las instalaciones Ambu Claro antes de que Le mostraran las cosas Le pidieron a los Ambu Que no usen ningún Jutsu Ya que el pequeño De alguna manera Podía hacer todo Lo que hacían los demás Y no importa A que velocidad Hagan los sellos El siempre terminaba Copiando los sellos Y estos en un momento Pensaron Que era un Uchiha Con su Sharingan Ya despertado Pero su capitán Dragón les dijo Que no era Uchiha Y que este solo tenía Según Okage Memoria e idética Y que aunque hagas Los sellos En menos de un segundo De alguna forma El podrá copiarlos A la perfección Estuvieron un buen rato Mostrándola al pequeño Todas las cosas Y este Siempre se sorprendía Y también cuando Algún Ambu Se acercaba Para hablarle al pequeño Kitsune siempre Terminaba haciendo Que todos Terminen tirados En el suelo Por lo lindo Que era hasta que Llegaron donde Estaban las espadas Y mas cosas Que usaban Naruto Que estaba entrando Por la puerta Mientras que iba saltando Mientras que cantaba Una canción Que con la voz del pequeño Hacia que perro y gato Suspiren al escuchar La hermosa voz del pequeño Y un par de veces Estuvieron por caer al suelo Naruto que dejó de saltar Y se quedó inmóvil En la puerta Viendo todas las espadas Que había Y muchos kunais Y shurikens Y mas cosas con filo Que hermoso Pensaba Naruto Mientras iba Entrando a la habitación Y veía como las espadas Brillaban haciendo Que este se ría Con una risita muy tierna Haciendo que los ambos Sonrían hasta que pasó Lo que perro No quería que pasara La risita tierna Del pequeño Empezó a escucharse Mas fuerte Y su risa Empezó a escucharse Con locura Mientras tomaba Una espada cualquiera Perro junto a gato Estaban retrocediendo Con miedo Al escuchar esa risa Nunca antes Habían escuchado Una risa Con tanta locura En ella Y la verdad Que un pequeño De dos años Se ría de esa manera La verdad Los hizo temblar A todos Los ambos Que pasaban por afuera Se asustaban Y salían corriendo Del lugar Eh Kitsune kun Estas bien Preguntaba gato Mientras extendía su mano Para poder tocar a Kitsune Pero de la nada Este se dio la vuelta Con una espada En sus manos Haciendo que gato De un pequeño kia Kitsune kun Que te pasa Preguntaba gato Asustada Mientras retrocedía Pero de la nada Chocó contra la puerta Y escuchó Como esta se cerraba Lo siento mucho gato Pero prefiero vivir Dijo perro Mientras se iba Corriendo del lugar Gato estaba asustada Gato estaba asustada Y enojada Con perro Por dejarla En este lugar Sola Ella que estaba Mirando para todos lados Para ver con que Se podía defender Pero se habían alejado De las armas Y no tenía nada Para defenderse Y sentía como Kitsune Se le acercaba lentamente Y la espada Que había agarrado Se arrastraba Por el suelo Haciendo que tenga más miedo Gato sin saber Que hacer Agarro lo que Más cerca tenía Y era el peluche De zorro Que Kitsune Había dejado caer Al ver las espadas Y lo estaba usando De escudo Gato que había cerrado Los ojos Estaba de verdad Muy asustada Nunca pensó Que iba a tener miedo De un niño Pero esa risa Y el brillo Que habían salido De sus orificios De la máscara La habían asustado mucho Pero no puedo pensar Más en lo que le iba a pasar Ya que sintió Algo que la estaba agarrando Gato abriendo los ojos Lentamente Vio con asombro Como Kitsune Estaba abrazando A su peluche Con uno de sus bracitos Y con el otro La estaba abrazando A ella Haciendo Que esta lo abrace Más por el miedo Que por lo lindo Que se veía Mira Gato Me encontré Un juguete nuevo Dijo Kitsune Mientras se separaba De Gato Y a la vez Levantaba la espada Que brillaba Y empezaba a moverla Para todos lados Haciendo que Gato Esquivara algunos cortes Que por poco Y le cortaban un brazo Oye Kitsune Kun deja de hacer eso Podrías lastimar A alguien Dijo asustada Y Kitsune Freno Lastimar Lastimar a alguien Con este juguete Pregunto confundido Haciendo que gotas De sudor Aparezcan en la nuca De Gato Kitsune Kun eso no es un juguete Eso es una espada Y puedes hacer daño A la gente Si no la usas bien Dijo haciendo Que Kitsune Mire a la espada Y después a Gato Haciendo esta acción Un par de veces Más hasta que empezó A girar sobre la espada Y empezó a reír De vuelta Juguete Para lastimar gente Si dijo Riendo Mientras empezaba A correr por la tienda Haciendo sudar a Gato Muy tierno Y todo lo que quieras Pero creo que este niño Está un poco mal De la cabeza Pensaba Gato Con miedo Pero esta Se asustó Al ver como Kitsune Caía al suelo Pero lo que la hizo asustar No fue que se cayera Al suelo Sino que este Estaba por caer Donde había una caja De senbons Pero con su velocidad Esta no iba A poder frenar La caída del pequeño Kitsune Kun Estas bien Grito asustada Gato Mientras corría A la velocidad Que más daban Sus piernas Llegando al lado Donde estaba Kitsune Metido en la caja De senbon Gato asustada Estaba por sacarlo De allí Hasta que empezó A escuchar Como el pequeño Empezaba a reír A eso me hace cosquillas Dijo el pequeño Mientras empezaba A moverse En la caja De senbons Haciendo que gato Se confunda Que demonios Es este chico Como es posible Que se esté riendo Al sentir Como es perforado Por senbons Pensaba asustada Hasta que vio Como el pequeño Salía de la caja Con risa Y esta empezó A revisar Al pequeño Por todos lados Pero para sorpresa De la peli violeta El pequeño No tenía ninguna Herida de senbon Y hasta sus ropas Estaban sanas Haciendo que gato Miren confundida Al pequeño Pero decidió No darle más atención A esto Y decidió darle Una lección al pequeño Después de que gato Regaña al pequeño Sobre no correr Donde hay armas Ninjas Y además de que Las espadas No son un juguete Y que si volvía A hacer eso Esta se iba a enojar Y lo vía a castigar Después de que el pequeño Llorara por un rato Haciendo que a gato Se le rompa el corazón Pero esto era una lección Que debía darle al pequeño Sabiendo que este Se iba a lastimar Algún día O lastimar a algún compañero Gato no pudo aguantar El llanto del pequeño Y después de consolarlo Y decirle Que esto fue por su bien Siguieron con su camino Donde gato Tuvo que mostrarle Todo el cuartel Sola al pequeño Bien kitsune Ahora que ya sabes Donde están todas las cosas Que amburusa mañana Empezarán tus entrenamientos Conmigo Así que Duerme bien Porque no voy a dejar Que seas una pequeña mierda Que no sirve para nada Kitsune al escuchar Como lo llamaron Había bajado su cabeza Haciendo que gato Se dé cuenta De que lo había insultado Sin querer Lo siento Kitsune Con lo que quise decir Es Que después de mi entrenamiento Vas a ser un ninja Super poderoso Con la espada Dijo nerviosa gato Y al ver como Kitsune levantaba la cabeza Con estrellitas En su máscara La hizo sonreír Después de eso gato Fue a buscar sus cosas A el departamento Que ocupaba Y se fue directo al nuevo Donde estaba Kitsune Y este le abrió contento La puerta Y la dejó pasar Bien supongo Que tendría que tener una cama Para poder dormir aquí Dijo gato Pero fue frenada De su manga Al sentir un tirón Y miro para atrás Y vio como Kitsune Estaba jugando con su ropa Y gato ya sabía Que cuando el pequeño Jugaba con su ropa Significaba que iba a pedir algo Ya que después de que este Le pidiera un par de cosas Con vergüenza Ella descubrió eso Que quieres Kitsune Kun le preguntó gato Agachándose hasta que su cara Estuvieran al mismo nivel Kitsune mirando a los ojos De gato Dijo con vergüenza Quiero que duermas conmigo Gato Dijo en un susurro El pequeño Gato pudo escuchar esto Y se puso roja Ya que Aunque sea un niño Este seguía siendo un hombre Y la verdad Le daba vergüenza Estar cerca de la gente Pero esta suspiró Con una sonrisa Porque se preocupaba De eso El es solo un niño De dos años No debe de haber problema Que duerma con el Pensaba gato Con una sonrisa Verdad no habrá ningún problema Pensaba un poco nerviosa Pero decidió no darle más importancia Y se fue a guardar sus cosas Después de que gato Estuviera una o dos horas Escuchando el ronroneo De Kitsune Cuando este dormía Esta intentó Sacarle la máscara Ya que no se la había quitado Para dormir Y ella tampoco Porque él se lo había pedido Gato Al intentar quitarle su máscara Se sorprendió Y hasta dormido El pequeño Tenía pegada su Máscara con chakra Cosa que nadie Podía hacer a menos Que seas un expertos Con el chakra Y hayas practicado El dormir con tu chakra En la máscara Pero no espero Que el que era nuevo En esto de los shinobis Pudiera tener esta calidad De usar chakra Y después De intentarlo Varias veces Se canso Y se duermió Abrazando al pequeño Que también La había abrazado Si gato Hubiera intentado Un poco Más se hubiera dado cuenta Que la máscara Se estaba despegando De la cara del pequeño Y este se la quitó Con sus manitos Mientras se acurrucaba Más a los pechos En desarrollo De la peli violeta Mientras que en voz baja Decía algo Má Más se escuchaba La voz del pequeño Que al parecer Estaba en busca De el pecho De su madre Que nunca pudo conocer Fin parta 5 Bien manga de negros Después de un tiempo Pude subir esta negrada Y bueno Me quedé sin internet Y le estoy robando El internet A mis vecinos X de X de Y como saben Yo subo todo Desde mi PC Así que Se me hace difícil Hacer esto Desde el celular Ya que No soy muy bueno Con este teclado Y estuve un buen rato Escribiendo Y fallando En muchas palabras Así que Si ven errores Ya saben Porque es X de X de Y bueno Yo no tengo nada Más que decir Y adiós negros Y ya que Y ya que